Antes de hacer un análisis en profundidad sobre lo que nosotros, como fans, podemos hacer para ayudar a Demetov Demir, y Kanyaman a volver a estar juntos y casarse, es importante echar un vistazo a la popularidad de estos dos actores y la historia entre ellos. Demetov Demir y Kanyaman ganaron millones de fanáticos con la serie de televisión Erken Cikus en la que compartieron el papel principal, y su química hizo que muchos espectadores quisieran verlos como pareja en la vida real. Sin embargo, con el tiempo, se separaron y se centraron en sus respectivas carreras. Almohadilla 1. Usando el poder de las redes sociales. La forma más efectiva para que los fanáticos vuelvan a unir estos dos nombres es aprovechar el poder de las redes sociales. Las plataformas de redes sociales, especialmente Instagram, Twitter y Youtube, ofrecen canales donde los fans pueden expresar directamente sus opiniones y deseos. Las campañas, hashtags y tendencias que se crearán en estas plataformas pueden atraer la atención de Kanyaman y Demetov Demir. Por ejemplo, publicaciones con el hashtag Almohadilla de Medekambilic te pueden hacer que estos dos jugadores trabajen juntos o reconsideren su relación. Sugerencia, los fanáticos pueden iniciar estas campañas tuiteando en masa en ciertos días, compartiendo fotos en Instagram o comentando en Youtube. Además, es importante ser respetuoso y cortés con ambos jugadores durante estas campañas, ya que los mensajes negativos o coercitivos pueden tener el efecto contrario. Almohadilla 2. Campañas y peticiones de firmas. Las campañas de firmas lanzadas en plataformas digitales también pueden resultar eficaces. Las campañas creadas a través de plataformas como Change.org permiten a los fanáticos presentar sus demandas de manera organizada. Estas campañas se pueden presentar a Kanyaman y Demetov Demir recogiendo miles o incluso millones de firmas. Este tipo de apoyo masivo podría tener un impacto significativo en el reencuentro de los jugadores. Sugerencia, al iniciar la campaña se debe escribir un texto contundente y emotivo sobre por qué estos dos nombres deben unirse. Este texto debería resaltar el impacto positivo en las carreras y vidas de ambos jugadores y mostrar cuán comprometidos están los fanáticos con este tema. Almohadilla 3. Impresión en soporte. El poder de los medios tiene un enorme impacto en las decisiones de las celebridades. Periodistas, programadores de televisión y blogueros populares pueden sacar a relucir la cuestión de la unión de Kanyaman y Demetov Demir. Los fanáticos pueden enviar mensajes a dichas figuras de los medios y solicitarles que planteen este tema. De esta manera se puede crear una presión indirecta sobre Kanyaman y Demet a través de la presión de los medios de comunicación. Sugerencia, en los mensajes que se enviarán a los representantes de los medios, se debe enfatizar como el hecho de que Kanyaman y Demetov Demir estén juntos contribuirá tanto a la audiencia como a la industria de las series de televisión turcas. Al mismo tiempo, al comentar en las plataformas de medios, se pueden agregar comentarios debajo de las noticias sobre Kanyaman y Demetov Demir pidiéndoles que estén juntos. Almohadilla 4. Organización y eventos. Los grupos de fans pueden organizar organizaciones o eventos a los que Kanyaman y Demetov Demir puedan asistir juntos. En estos eventos se puede incrementar la interacción entre ambos jugadores asegurando su participación. Las organizaciones positivas y significativas, especialmente los eventos benéficos, pueden ser un medio para que dos nombres se unan. Sugerencia, los fanáticos deben reunirse en las redes sociales y nominar participantes para organizar dichos eventos. Además, se deberá contactar con Kanyaman y Demetov Demir antes que la organización para asegurar su participación. Durante los eventos, se debe demostrar un enfoque respetuoso y positivo hacia ambos jugadores. Almohadilla 5. Compatible con series de televisión y películas. El hecho de que las producciones que protagonizaron juntos Kanyaman y Demetov Demir tengan una gran base de fans puede ser un gran incentivo para productores y guionistas. Por lo tanto, apoyar proyectos en los que participarán juntos puede aumentar la probabilidad de que estos proyectos se realicen. Los fanáticos pueden enviar mensajes a productores, guionistas y plataformas de series barra películas de televisión, indicando que quieren que Kany y Demet actúen juntos. Sugerencia, los fanáticos pueden contactar a los productores, y escritores directamente a través de las redes sociales. Además, las solicitudes a plataformas de series de televisión, y películas pueden ayudar a concretar proyectos en los que los dos actores protagonizarán juntos. Es importante utilizar un lenguaje respetuoso, y profesional durante este proceso para que las solicitudes se tomen en serio. Almohadilla 6. El papel de los clubes de fans. Los clubes de fans de Kanyaman, y Demetov Demir pueden desempeñar un papel importante en la organización de este proceso. Hay muchos clubes de fans en todo el mundo y, garantizando la coordinación entre estos clubes, se pueden llevar a cabo campañas más amplias y efectivas. Los clubes de fans podrán organizar eventos en días específicos, coordinar campañas en las redes sociales y comunicarse con los medios. Sugerencia, los clubes de fans pueden unirse a nivel internacional, y crear una red de apoyo para Kanyaman y Demetov Demir. Esta red puede ser eficaz tanto en Turquía como en todo el mundo. Además, los eventos organizados por clubes de fans pueden atraer la atención de ambos jugadores y volver a unirlos. Almohadilla 7. Mostrar energía positiva y amor. Finalmente, como aficionados debemos recordar que lo más importante en este proceso es difundir energía positiva. Kanyaman y Demetov Demir son conocidos como personas de espíritu libre que evitan la presión. Por eso, en lugar de obligarlos o hacerlos sentir presionados, debemos hacerles sentir que estamos con ellos con amor y apoyo. Sugerencia, enviar mensajes positivos a Kanyaman y Demet en las redes sociales puede hacerles sentir lo amados y apoyados que son. Además, respetar el espacio personal de ambos jugadores, y apoyarlos sin presionarlos será la forma más efectiva. Almohadilla Conclusión. Como fans, hay muchas cosas que podemos hacer para asegurarnos de que Demetov Demir y Kanyaman vuelvan a estar juntos. Sin embargo, lo más importante en este proceso es respetar las decisiones de ambos jugadores, y hacerles sentir que estamos con ellos con cariño y apoyo, sin presionarlos. No olvidemos que el verdadero amor y apoyo provienen de la comprensión, no de la presión. Como fanáticos, debemos ser pacientes y respetuosos en el proceso de unir estos dos nombres. Después de todo, su felicidad cobrará más significado con el apoyo de sus fans. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!